Pues un poco montando y que ya es un proyecto como luego viene que estamos empezando a poner en funcionamiento de gestión de valores solidarios, valores económicos solidarios en el aula. ¿Vale? En el aula y en el colegio. Bueno, luego en la escuela, ¿no? Pues está en la escuela, pero entra tanto cómo hacerlo dentro de la aula como hacerlo a nivel general en un colegio. Como veis, eso parte un poco del libro que os ha comentado, que está, bueno, pues que está gratuito y que os ha puesto ahí el enlace, que ya escribí hace unos cuantos años y de esa idea he ido madurando, he ido hablando con mucha gente en colegios, hemos ido viendo y ahora ya lo estamos implantando. ¿Por qué? Porque como ahora voy a intentar demostraros, con mucha frecuencia en el colegio, en la escuela, estamos transmitiendo unos valores económicos, no solo económicos, también de otra clase, pero lo mío es un poco la economía, unos valores que están yendo en consonancia con lo que es el mundo, en el que nos movemos y en lo que estamos haciendo es, en lugar de enseñar unos nuevos valores, una manera diferente de hacer las cosas, sin querer estamos reforzando lo que ya existe y estamos haciendo que las personas cuando acaben el colegio hayan vivido unos valores que son acordes a unos valores económicos que son todo menos solidarios, son más bien individualistas, pensando solo en uno mismo, egoístas con mucha frecuencia y eso es lo que vamos a presentar hoy. Bueno, para ello voy a empezar hablando de la realidad, vamos a ver un poquito un análisis de la realidad, cómo, qué está pasando en los colegios, a partir de ahí qué queremos transmitir y luego vamos a ver cómo se puede hacer eso, es decir, eso va a ser un poco el desarrollo de esta sesión, empezar por qué es lo que sucede, para ver qué es lo que nos gustaría que sucediese y cómo se puede hacer eso. Pues bien, para empezar, pues diría que en el colegio, sin querer o queriendo, depende, sin querer o queriendo, la enseñanza tal como organizamos el aula, tal como organizamos los colegios, estamos apoyando los valores económicos predominantes, ¿no? Los valores económicos que, como ya os he dicho, se basan con frecuencia, a mí me gusta resumirlo, como en que lo mío es mío y lo tuyo si puede ser mío mejor, ¿no? Eso sería un poquito la idea muy resumida de en qué consisten estos valores, ¿no? Por un lado, se está potenciando el apoyo al bien privado sobre el común, de manera que es esto de lo mío es mío, los chavales hoy en día, no solo porque suelen estar en familias con menos niños, que eso también influye, sino porque también en el colegio lo tenemos, lo importante es el bien privado, el bien común es algo que está ahí, que se puede maltratar, al que no se le da precio, el que, bueno, si se estropea, eso ya se encargará el Estado o se encargará el colegio o quien sea, pero yo de lo que me tengo que preocupar es solo de lo mío. También se salta la competitividad, ¿no? El mundo como un lugar en el que yo tengo que competir con el otro y tengo que hacerlo mejor porque si no, yo no voy a medrar. Por lo tanto, yo tengo que ser mejor que el otro, el otro al final es un competidor mío y yo lo que tengo es que competir con esa persona y tengo que intentar hacer las cosas mejor que la otra persona y pensar solo en mí mismo. Esa es otra de las partes que se está potenciando. También con mucha frecuencia les decimos a nuestros chavales que tienen que estudiar mucho porque si estudian mucho sacarán mejores notas y si sacan mejores notas tendrán más opciones para entrar en el mercado de trabajo y tendrán unos trabajos mejor y mejor remunerados, ¿no? Aparte de que eso últimamente no se da, ¿vale? Con frecuencia no sucede, pero además de eso lo que les estamos transmitiendo es lo más importante que es la economía. Tener un trabajo que cobre es un buen salario y todo lo demás se tiene que subordinar. Y volvemos a transmitir ese valor predominante de que lo único importante que hay es la economía y en la sociedad lo que tenemos que hacer es tener más entre todos, que la economía vaya mejor y que todo lo que no sea eso lo estamos haciendo mal, ¿no? Y luego, con frecuencia, pues valoramos más lo que son los resultados agregados que los resultados de los que peor están. Es decir, lo que nosotros llamamos en economía el enfoque agregado con respecto al enfoque de la privación. Que quiere decir que con mucha frecuencia en el colegio lo que vemos son las notas medias, ¿no? Hay que ver la media, hay que subir la media, tenemos que tener mejor entre todos, tenemos que subir y eso hace que al final a quién se estima, al que más sube la media. Si yo quiero en una clase sacar una media superior, de hecho fijaros los rankings, ¿no? ¿Cuál es el ranking de notas de este colegio? Y te dicen cuál es el ranking medio, ¿correcto? Y entonces te ponen, ha sacado en el selectivo una nota tal y sacan la media. Con lo cual al final eso hace que aquellos colegios digan, oye, pues ¿a quién tengo que potenciar? A los que sacan mejor nota, a los que sacan peor nota que no se presenten al selectivo. O que se vayan a otro colegio, porque si los malos no sacan me bajan la media y como estamos mirando la media la cosa va peor. Por lo tanto al final lo que estamos haciendo es que cuando vemos el valor agregado estamos potenciando a los buenos, apoyando siempre a los buenos y a los malos intentando apartarlos, retirarlos porque no me dan buena media, ¿no? Ante eso ya analizaremos luego lo que nosotros llamamos el enfoque de la privación que es que algo mejora no cuando la media es mejor o cuando el agregado es mejor sino cuando hay menos que están mal. O dicho de otra manera, cuando hay menos suspendidos o cuando hay menos que sacan baja nota. Por lo tanto es un enfoque totalmente distinto, que no está mirando las medias, la media da igual, lo que no da igual es qué pasa con los peores, con los que peor están. Y entonces mejora aquel que tiene o que consigue que los peores mejoren, ¿no? Eso voy ahora a desglosarlo un poquito, ¿no? El bien privado ante el bien común. Cada una de las partes que acabo de decir voy a desglosarlas y explicarlas un poquito mejor. El bien privado, bueno, pues los alumnos con mucha frecuencia utilizan siempre unos recursos propios, ¿no? Cuando son pequeños sí que se comparten los bienes, pero a partir de una edad eso es como una cosa de pequeños. Cuando llega una edad cada uno tiene que tener lo suyo, cuidar lo suyo, dedicarse a lo suyo y lo público, o perdón, o lo común, ¿no? Se ha dejado, eso es una cosa de pequeños que hacíamos cuando estábamos en infantil y que ya no volvemos a hacer. Con mucha frecuencia las actividades escolares son de pago y eso hace pues que quien no tenga recursos suficientes pues se puede quedar atrás, ¿no? Y sobre todo con la crisis pues hemos visto muchos niños que no pueden hacer las actividades extraescolares o las excursiones y actividades comunes simplemente porque en su caso no pueden permitirse el lujo de pagar lo que hay. Y además, bueno, pues parece que las actividades son mejores en la medida que nos gastamos más dinero, ¿vale? En la medida que esa actividad está yendo a Disney pues es mucho mejor que si hace cualquier otra cosa porque ir a Disney es lo más, ¿no? Entendedme lo que quiero decir. Entonces, hay una actividad que económicamente es más cara y por lo tanto como es más cara parece que es mejor y que va a ser mucho más adecuada para los chavales. Y como os he dicho antes, también la remuneración como referente de éxito, ¿no? En nuestro colegio tiene éxito si hay gente que alcanza grandes remuneraciones, que alcanza trabajos donde les pagan muy bien porque al final que paguen mejor es el síntoma de que alguien ha triunfado en la sociedad. También se potencia lo que es el esfuerzo individual. Oye, cada uno lo que tiene que hacer es esforzarse en lo suyo. Tiene que sacar mejores notas él mismo, ¿no? Y de alguna manera potenciamos que cada uno se dedique a lo suyo, que trabaje mucho y que lo suyo lo haga bien. Al final los otros dan igual. Tú lo que tienes que hacer es sacar buenas notas. Tú preocuparte de lo tuyo y los demás me dan igual. Otra cuestión que nos sucede en los colegios es que parece que el colegio es mejor si tiene más cosas. Entonces, volvemos a identificar, este colegio es mejor porque hay pizarras digitales, porque tiene este equipamiento, porque tiene este otro equipamiento, etc. De alguna manera, la calidad educativa se mide según los instrumentos docentes que tienes. En la medida que tienes instrumentos más modernos, más actualizados, etc., parece que la calidad educativa es mejor. Si tú te has quedado y no has incorporado esos instrumentos, que evidentemente son caros, con los que hay que pagar, parece que tu colegio es peor, porque no está introduciendo una serie de instrumentos que son caros y sin los que parece que la cosa no funciona bien. Esto se plasma también en las campañas solidarias. En las campañas solidarias, con frecuencia, se trabajan como actividades extraordinarias. Un matiz, antes de continuar, perdonad. Yo digo con frecuencia siempre, porque puede ser que en algunos colegios no se haga así. Es decir, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga así, ni que esto sea lo único. Digo que con frecuencia es como se hace. Cada uno, si alguno viene de un colegio, dirá, pues yo no lo hago así. Pues perfecto. Pero estoy viendo lo que es mayoritario o lo que pasa en muchas ocasiones. Las campañas solidarias, con mucha frecuencia, se trabajan como campañas extraordinarias. Y al final, la manera de gestionarlas, esas, es conseguir dinero para hacer solidaridad. Con lo cual, al final, una campaña solidaria, que es recoger dinero para un colegio con el que tenemos una alianza o por algún proyecto en España o en otro país, se convierte en una carrera de a ver quién hace la actividad recaudatoria que consigue más dinero. Con lo cual, con una actividad solidaria, estamos potenciando precisamente el ganar dinero en la emprendeduría o la simple visión empresarial de que tienes que hacer una actividad en la que consigas mucho dinero. Cuanto más dinero consigues, más solidarios podemos ser. Y por lo tanto, estamos viendo cómo se contraponen el valor de la solidaridad con el valor de conseguir más, de ganar más dinero, de poder hacer que hayan más ingresos. De hecho, lo que pasa, lo que sucede es que estoy, por un lado, queriendo potenciar el valor de la solidaridad, el valor de la cooperación, pero al final estoy potenciando un valor egoísta de la competición, ¿no? A ver quién es el que más recauda, hay que buscar dinero, hay que conseguir más dinero, tienes que hacerlo para sacar más dinero, etc. Con lo cual, parece que a veces, ya os digo que no siempre, pero a veces, una campaña solidaria puede haber una contraposición y un choque entre los valores humanos y solidarios que quieres transmitir y los valores de el mejor resultado económico nos hace ser más solidarios. El valor del egoísmo de conseguir más resultados económicos para hacerlo. Además, claro, todo esto tiene una poca implicación de los alumnos. Los alumnos, todos lo hemos sido, los chavales, son economías subvencionadas. Una economía subvencionada es una economía que no genera sus propios ingresos, pero sí que genera gastos, ¿no? Sí que tiene gastos, pero no genera ingresos. ¿Por qué? Porque sus ingresos dependen de lo que le dan sus padres. Esto es normal, es habitual, nos ha pasado a todos y es ahí. Pero claro, una economía subvencionada, ya sea de un niño, o sea de una comunidad autónoma, o sea de donde sea, suele tener dos grandes problemas, ¿no? Siempre tiene dos grandes problemas. ¿Por qué? Porque solo ve el lado del gasto, lo que quiere gastar, y el lado del ingreso le viene de algún sitio. ¿Qué supone esto? Pues supone que la economía subvencionada, los dos grandes problemas que tiene son, primero, mi problema económico es que no me dan lo suficiente. Papá o mamá no me dan lo suficiente, porque yo querría gastarme más y no me dan lo suficiente, no me puedo gastar más. Esto pasa también, yo lo explico también en economía pública, ¿no? Cuando hablamos de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas reciben el dinero de papá-estado, ¿no? Y el segundo problema suele ser, y a mi hermano o mi hermana lo tratan mejor. Porque claro, yo encima de que no me dan lo suficiente, a él o a ella le están dando más por tal cuestión. ¿Qué quiere decir? Que al final, la economía subvencionada, como no tiene la responsabilidad de los ingresos, solo está tocando los gastos, no está viendo todo lo que implica la economía, solo está viendo la parte de los gastos. Y además, no digo que todo el mundo lo haga, pero con frecuencia está creyéndose maltratado, o creyéndose que la parte que genera ingresos no está generando lo suficiente, o que no está distribuyendo bien porque está distribuyendo. Pues bien, esta sería la realidad que tenemos. La realidad que tenemos, que vuelvo a repetir, no quiere decir que todos los colegios lo hagan así, algunos lo hacen más, otros menos, etcétera, pero que suele ser algo bastante generalizable, y que con mucha frecuencia ni se ha planteado, porque estamos con objetivos educativos, estamos con otra cosa, y la parte económica, primero, es una cosa que a la mayoría de la gente no le gusta, yo lo comprendo, yo estaba con una compañera de medicina, y cuando le he dicho que era profesor de economía, me decía, no, qué horror, ¿cómo puedes ser de profesor de economía? Y digo, pues a mí me gusta, yo comprendo que a ti no te gusta, eres de medicina, pero a mí me gusta, ¿no? Y las páginas salmón de los periódicos son las que más rápido se pasan, ¿no? Las de economía, las menos vistas. Yo lo sé, pero resulta que la economía es un componente que está en toda la vida. En toda nuestra vida hay un componente económico. Por lo tanto, en el colegio también lo hay, como lo estamos viendo, ¿no? Que con mucha frecuencia, el que es profesor no le gusta la economía, y es normal, no tiene que gustarle a todo el mundo, sería horroroso que le gustase a todo el mundo la economía, porque entonces no habría ni maestros, ni médicos, ni nada, pero sí que tenemos que tener un cierto conocimiento pequeñito o tenerlo en cuenta porque eso está afectando también a otros valores que estamos transmitiendo. Y además en una sociedad tan economizada como la nuestra, donde parece que la economía es lo principal y que todo hay que subordinarlo para la economía, y que hay que hacer sacrificios porque si no la economía no va mal, y que por la economía se justifican acciones inhumanas con mucha frecuencia y cosas así, tenemos que tenerlo en cuenta para no caer nosotros sin querer, por dejadez, en esa dinámica. Pues bien, ¿qué queremos potenciar? Vamos a ver cuáles serían las cosas que desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista tendríamos que potenciar en la escuela para cambiar esa dinámica. Lo primero, evidentemente, se llaman objetivos económicos solidarios, como he dicho, y lo primero que tenemos que transmitir es una idea que con mucha frecuencia no se da cuenta a la gente, ¿no? Que tener más no equivale siempre a estar mejor. Es decir, tener más equivale a estar mejor cuando uno tiene muy poco, cuando uno no tiene bastante para comer. Si uno no tiene bastante para comer, si uno no tiene bastante para vestirse o para dormir en un sitio con un mínimo de confortabilidad, evidentemente tener más es estar mejor. Pero a partir de determinados niveles económicos, a partir de que uno ya cubre las necesidades y las apetencias, tener más no tiene por qué suponer estar mejor. De hecho, yo siempre cuento, yo siempre cuando estoy en clase y lo explicamos les digo, mirad, vosotros conocéis a los más ricos de vuestra clase, a los que más dinero tienen de vuestra clase, los conocéis. Si tener más fuese estar mejor, esa gente sería la más feliz, la más satisfecha, la que todos querríamos ir con ellos, porque serían los que transmiten felicidad, transmiten... Y esto ya sabéis que no siempre pasa así. No digo que tengan que ser los más infelices, no tiene por qué darse lo contrario. Pero hay gente que tiene más y es más infeliz que otra que tiene menos. ¿Por qué? Porque los determinantes de estar mejor, de ser más feliz y tal, no son el tener más. Salvo eso, que es que yo no pueda comer. Entonces, evidentemente, si yo no puedo llegar, si no llego a comer, el que tiene más va a estar mejor. Porque no tiene que estar todo el día preocupándose de qué como esta noche y no sé si esta noche comeré o no. Pero en ese caso, la mayoría de la población no pueda, porque aquí también hay gente que está así, aquí en España, pero la mayoría de la población no estamos ahí. Por lo tanto, hay que ayudar a los chavales a diferenciar entre lo que son necesidades y lo que son apetencias y deseos. Porque todo lo que nosotros queremos no son necesidades. Algunas cosas son necesidades y algunas no. Pues tenemos que ayudarles a aprender eso, ¿no? A que vean qué de lo que queremos comprar es necesario y qué no es necesario. No para menosvalorar o para despreciar lo no necesario, pero para saber que no es necesario. Es decir, ir al cine, salvo que no sea crítico de cine, aquí tenemos algunos, y para ellos sí que es una necesidad, porque si no, no se alimentarían, claro, si un crítico de cine no ve el cine y no va al cine, pues malo, no me diría. Pero para la mayoría de las personas es una apetencia. Y es algo que está bien, no está mal, claro que está bien. Ir al cine es muy agradable y nadie va a decir que es una cosa mala ir al cine. Ahora, es una apetencia, no es una necesidad. Y esto quiere decir que a la hora de priorizar y a la hora de hacer las cosas, pues hay otra manera de verlo, otra manera de analizarlo. La segunda cuestión es enseñarles a ver el consumo posicional, ¿no? ¿Cuándo consume por consumo posicional? ¿Qué es esto de consumo posicional? Normalmente, con mucha frecuencia, la gente compra cosas no porque las necesita o porque las quiere, sino porque quiere posicionarse en la sociedad. Es decir, las cosas le permiten posicionarse. El consumo posicional puede ser un consumo posicional para diferenciarme, ¿no? Cuando salga el iPhone 8, digo yo que saldrá el iPhone 8, ¿no? Porque lo suelen sacar, pues pasará lo mismo. Habrá gente que se pasará toda una noche esperando ahí para comprar el primero, el iPhone 8. ¿Y por qué es eso? ¿Son gente que realmente sin el iPhone 8 su vida va a ser peor? ¿O no van a poder desarrollar tranquilamente las mismas cosas que el día antes desarrollaban sin tener el iPhone 8? No, porque eso les posiciona y les diferencia de aquellos que no tienen el iPhone 8. Por lo tanto, hay una parte de consumo que pasa con mucha frecuencia de los chavales que es posicional. Yo quiero comprar esto porque eso me hace diferente a los demás, me llevo a otro sitio. Igual que el consumo puede ser posicional para hacerme como todos. Como todos lo tienen, yo también quiero tenerlo porque quiero posicionarme en la sociedad como los demás. No, pues esto tenemos que enseñarlo también. Los chavales tienen que darse cuenta que hay una parte del consumo que lo que está haciendo es posicionándome. Porque al final, ser diferente que los demás, todos somos diferentes que los demás. ¿Quién no es diferente a los demás? Todos somos diferentes. No necesitamos hacer nada para diferenciar, no somos únicos. No ha habido nadie, digo mi nombre, pero igual pasa con vosotros, no ha habido nadie, ningún Enrique Yuc Frechina, en el mundo, en la Tierra, no ha habido nunca nadie. El único yo. Y además nadie puede hacer tan bien de yo como yo. Ni nadie ni lo ha hecho, ni lo podrá hacer, ni nadie. Nadie más. Soy el que mejor. Entonces no me hace falta diferenciarme de nadie. Ya soy diferente. ¿Correcto? Entonces esto también tenemos, porque además esto cuando uno se da cuenta, empieza también a quererse más, ¿no? Hay gente que no se quiere a sí mismo. Y tenemos que ayudar a los chavales a que se quieran a sí mismo. Y que se den cuenta de que son únicos. No en el mundo, sino en el mundo y en la historia. No ha habido nadie en la historia. Por lo tanto, lo que podemos aportar cada uno de nosotros, solo lo podemos aportar nosotros, ¿no? Y eso es importante que se lo digamos a los chavales. Entonces el consumo posicional, ¿para qué nos sirve? Si ya somos diferentes, ¿no? Y con el consumo posicional, para ser iguales, lo mismo. Todos somos iguales porque somos personas y somos iguales en dignidad. Por lo tanto, no necesitamos, no necesitamos hacernos igual que el otro. Ya lo somos. Ya lo somos. Por nuestra condición de personas, ¿no? Por nuestra condición de estar en el género humano, que supera todo eso. Por lo tanto, estas ideas yo creo que tenemos que mostrarlas para que al final los chavales pasen de ser consumidores, nosotros pasemos de ser consumidores a ser compradores. Porque el consumidor es el que compra cosas que a veces no necesita, que las compra por consumo posicional, etc. Pero el comprador es el que compra lo que tiene, perdón, primero lo que necesita y luego lo que quiere, lo que le apetece. Pero porque eso lo va a utilizar, le va a servir para algo. Podríamos hablar más de esto si queréis luego en el diálogo, pero creo que es importante, ¿no? Y esto es la primera cosa que tenemos que transmitir a nuestros chavales. La segunda es el tema, el elemento relacionar. Con mucha frecuencia la compra se convierte, y ahora cada vez más, se convierte en algo de mí para mí mismo. Yo lo que quiero es comprar es lo más barato, compro lo más barato, por lo tanto voy al sitio, compro lo más barato, lo que a mí me interesa y me voy. Casi prefiero no relacionarme con nadie, ¿no? Voy al supermercado y ¿para qué me tengo que relacionar con nadie? Por internet y entonces no hay relación, ¿no? Sin embargo, la economía es una excusa para la relación. La relación es algo que nos da riqueza. La gente más rica, la gente más rica, la gente más, normalmente tiene unas buenas relaciones, sabe relacionarse con el otro, ha aprendido. Y esa relación nos da una gran riqueza, porque nosotros somos seres relacionales. Por lo tanto, tenemos que ver también la parte económica como una excusa para la relación. La parte económica puede suponer una excusa para relacionarse con el otro. Detrás de la economía hay personas. Entonces necesitamos también que vean eso. Detrás de la economía, detrás de la compra de algo, hay personas. Y eso tiene implicaciones que luego comentaré. La siguiente es que el ocio no tiene por qué suponer gasto, ¿no? Pasarlo bien no depende de lo que se gasta en ello. Y esto, con mucha frecuencia, los chavales no lo saben. Para pasárselo bien tienen que gastarse algo. Y si no se gastan algo, parece que es un drama, ¿no? Porque, claro, no tengo dinero para gastarme, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder? Cuando en el ocio, lo más importante es el componente relacional. El componente de la relación, ¿no? Igual que cuando compramos algo, ¿no? Comprar algo que solo sea para nosotros no nos trae la felicidad. O no nos aporta más felicidad. Cuando compramos algo que nos permite relacionarnos con el otro, nos trae muchísimo más bienestar y riqueza que esta clase. Y yo os voy a contar una anécdota que me gusta contar. Yo tengo un amigo que su hijo cumplió 15 años y quería celebrarlo con sus compañeros. Y entonces le dijo, pues papá, vamos a la bolera o al cine y tal. Y su padre le dijo que no. Que lo que iban a hacer era ir a la Malvarrosa. Era primavera, vamos a la Malvarrosa. Los papás hacemos bocadillos. Jugamos a fútbol ahí con tus amigos. Luego si hace buen día, como es primavera, nos bañamos. Y tal. Y su hijo, qué desgracia, papá, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a quedar mal con los amigos. Todos llevan a una bolera o al Burger King o a lo que sea. Y el hombre no quería. El papá le dijeron, pues mira, o eso o nada. Ya está, no pasa nada. Si no, no lo celebramos y tal. O eso o nada. Bueno, al final lo convencieron y el chaval, con un poco de vergüenza, invitó a sus amigos a la Malvarrosa a jugar al fútbol y tal. Se fueron a la Malvarrosa, jugaron al fútbol. Eran todos chicotes, claro. Todos allí jugando al fútbol. El padre jugando al fútbol. Se tomaron unas bocatas, se bañaron y tal. Claro, al día siguiente había sido el éxito del año. Los chavales, pero qué bien lo hemos pasado. Qué bien en la vida. Hacía tiempo que no pasábamos un cumpleaños tan bueno como esto. Pero mira que nos hemos divertido. Y tu padre, qué tío tan guay, ahí jugando con nosotros. No sé qué tal. Su padre estuvo una semana con agujetas, que no se lesionó de milagro, porque a nuestras edades ya la cosa, ya nos la pintan así un poco mal. No hay que hacer demasiado riesgo. Pero no se lesionó, solo tuvo agujetas. Pero, claro, ¿qué se había jugado ahí? ¿Qué se había hecho? El elemento relacional. El elemento relacional. Lo importante había sido la relación, no el gasto. Y por lo tanto la relación la había salido bien. Podría haberle salido mal, ¿no? Pero había salido bien. Del mismo modo, hay que ir más allá de las compras, ¿no? Enseñar a los chavales a que no todo se basa en la relación calidad-precio. Porque cuando nosotros compramos algo, alguien está viviendo gracias a eso. Cuando yo compro un producto, hay gente que está viviendo gracias a ese producto que compro. Cuando yo pienso solo en mí mismo, lo que busco es lo más barato. Si está neutralizando alguien o está pasando, da igual, a mí lo que me interesa es lo mío. Porque aquí cada uno, cada upadei, ¿no? Que decimos en Valencia. Cada uno a lo suyo. Entonces yo lo que tengo que mirar. Es en mi beneficio. Yo lo que tengo que buscar es que sea lo más barato posible. Porque si es lo más barato, con el presupuesto que tengo, puedo comprar más cosas. Y si compro más cosas, estoy mejor. ¿No? Ese es el objetivo. Comprar más cosas para estar mejor. Por lo tanto, yo miro en mi solo. Bueno, pues tenemos que enseñarles que detrás de las compras hay personas. Y que esas personas están viviendo gracias a que nosotros estamos comprando. Y que por lo tanto, no es lo mismo comprar en un sitio que estén pagando malos salarios que en un sitio que estén pagando buenos salarios. No es lo mismo comprar en un sitio que esté perjudicando al medio ambiente que en un sitio que esté beneficiando al medio ambiente. Y eso introduce todo lo que es la compra responsable. Otra cuestión importante es introducir la gratuidad y el compartir en la economía. ¿No? De alguna manera, con frecuencia ahora te dicen, a mí me dicen, ¿tú cómo puedes hablar de valores económicos solidarios? Si la economía es lo menos solidario que hay. ¿No? Esto a lo mejor alguien se lo ha planteado venir aquí. Venga, vamos a hablar un tío de si economía y solidaridad son incompatibles. No, esto te lo dice la gente, a mí me lo han dicho un montón de veces. No, y lo piensan. ¿Por qué? Porque se ha transmitido una idea falsa, se ha transmitido una idea falsa, ya lo digo, de que para hacer la economía y para que la economía funcione bien hay que ser egoísta. Y si no eres egoísta, la economía no funciona. Y eso, sin querer, nos lo creemos la mayoría. Se nos ha metido aquí en la cabeza y pensamos que la economía, si no eres egoísta, la economía va a ir mal. Y entonces te dicen, sí, sí, yo soy solidario y tal, pero el negocio es el negocio, el negocio es el negocio. Y ahí hay que ir a muerte, ¿no? Hay que ser inhumano, tal, tal, porque es que si no, la cosa no va a funcionar. Pues bien, esto es mentira directamente, esto es una falacia, es mentira, no es verdad. Nosotros organizamos la economía así, sí que es verdad que la estamos organizando así. Y estamos montando, hemos montado toda una organización económica que se base en eso, eso también es verdad. Pero que esa sea la única manera de organizar la economía y que sea la manera en la que mejor funciona la economía es falso. Se puede organizar de otra manera, se debería organizar de otra manera, unos pensamos así, ¿no? Se puede y se debe organizar de otra manera. Y dentro de la economía se puede introducir la gratuidad y el compartir, claro que sí. Y los resultados son mejores. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillito, pero podríamos ir a ejemplos más desarrollados, ¿no? Yo no sé si vosotros habéis ido alguna vez a cenar de sobaquillo, no sé si todavía se estira a la cena de sobaquillo, ¿no? Cuando uno va, quien no es de Valencia no sabe que el sobaquillo es ponerse el bocadillo aquí en el sobaco, ¿vale? Y entonces ir con el bocadillo a la cena. Y ahí hay bebidas y tal, eso, ya lo sé. La gente que no es de fuera... Cuando lo explico fuera de Valencia también la gente se ríe mucho. Cuando lo explico en otro sitio porque solo se dice aquí. Pero a mí me gusta, es una expresión bonita, ¿no? Es simpática lo de... y a todo el mundo le hace gracia. Así que, entonces, cuando tú vas a cenar de sobaquillo, cada uno lleva su bocadillo y se lo come. Si alguien no lleva bocadillo ese día, tiene que vivir de la benevolencia de los otros que llevan. Y entonces tiene que mendigar, así entre comillas, entre amigos, oye, dame un trozo de bocadillo y tal. Entonces el que es más simpático o tal, le da. Luego hay gente que se pega unos bocadillos de que te cagas porque o los hace muy bien o porque en su casa se los hace muy bien. Y hay otros que tienen unos bocadillos que los miras y dices, vamos, menos mal que... ¿Correcto? Y bueno, pues hay unos cenar mejor, otros peor, el que no tiene cena, cena de la benevolencia de los demás y ya está. Pero ¿qué pasa cuando decimos vamos a cenar de compartir? Cuando decimos vamos a hacer cena de compartir. No sé si lo habéis hecho alguna vez. En esto creo que sí que sabe todo el mundo en qué consiste, ¿no? No tengo que explicarlo, ¿verdad? O tengo que explicarlo. No, pues claro, ya está. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando cena lleva todo el mundo para compartir? Pues el resultado es este. Si alguien no lleva, no tiene que mendigar. Come igual. ¿Correcto? Come igual. Y además, todos comen bien. Porque como hay mucho y hay de todo, todos comen igual de bien. Y además, suele sobrar. ¿No? No sé si os ha pasado alguna vez. Suele sobrar. ¿Correcto? ¿Qué hay en una cena de compartir? Gratuidad. Compartir. ¿Qué hay en la otra? Cada upadei. ¿No? Cada uno para sí mismo. ¿Correcto? Entonces, evidentemente, en la primera, fijaos, en la primera organización, el problema, el problema que se da es que puede haber excluidos. Cuando tú organizas y cada uno va a lo suyo, ahí aparecen excluidos. Excluidos que son el que no ha podido hacerse el bocadillo o no puede llevar bocadillo y que queda excluido de la cena. Y que o mendiga, o mendiga o le pide a los demás o ha quedado excluido. La segunda no es perfecta tampoco, porque también tiene un problema, ¿no? Que es el problema del gorrón. ¿No? El gorrón, los extranjeros también entendéis la... ¿Vale? El gorrón es el que cada vez que hay... No, hay... Es que aquí suele haber extranjeros, ¿eh? Y cuando digo gorrón esa palabra no la entienden. Tengo que explicarla. Por lo menos en mis clases siempre hay. Entonces, claro, el problema del gorrón es cuando uno va y siempre es cena de compartir y nunca lleva nada. Y eso también hay que gestionarlo, porque tenemos que ser responsables y hay que trabajar la responsabilidad. Pero bueno, ahí tenemos. La siguiente cuestión que queremos es que cambie el enfoque agregado al enfoque de la privación. Es decir, que se den cuenta de que el colectivo está mejor no cuando tenemos más entre todos. No cuando la suma de todos es mejor. Porque al final una media, ¿qué es? La suma de todos dividido. Me da igual que sea media o la suma de todos. Porque el número es... No. El colectivo mejora cuando están mejor los que peor están. Y ese es el enfoque de la privación. Un colectivo, un grupo, mejora si los que peor están han mejorado. No si la media, si la suma de todos es mejor. Nosotros esto, cuando hablamos de pobreza, que es cuando introducimos este tema en economía, lo decimos como una sociedad no es más rica porque su renta per cápita, que es la media de la renta, sea mayor, sino porque hay menos pobres. ¿Me seguís? Sino porque hay menos que están. Es decir, que una clase no es mejor porque tenga una media mayor, sino porque hay menos que suspenden. Sino porque hay menos personas que fracasan a ello. Y esto es un cambio significativo de mirada. Es un cambio muy fuerte de mirada. En economía hay mucha gente que no nos lo acepta, no nos acepta este cambio de mirada. Pero que creemos que hay que educar desde pequeño. Y luego enseñar la importancia del bien común. El bien común tiene que ser prioritario al nuestro. Tenemos que cuidar más lo común que lo nuestro propio. Y esto, y además el bien común, cuando compartimos los bienes, cuando los bienes son públicos, podemos tener mayor nivel de bienestar económico. Es decir, compartiendo tenemos más cosas. Y esto en las familias numerosas se sabe. Cuando hay una cosa que se comparte, se puede aprovechar mucho mejor y con muchas menos cosas todos están mejor desde el punto de vista solo de tener. Entonces, esto tenemos que enseñarlo, ¿no? Es mejor compartir los bienes, trabajar el bien común. Y luego, la última parte que queremos conseguir en estos objetivos es tomar confidencia de ingresos y los gastos. Es decir, acabar con ese tema de la economía, no acabar porque no puedes acabar, pero sí que los chavales empiecen a tomar confidencia de que si yo puedo gastar es porque ha habido unos ingresos. Y cuando yo tengo que hacer mi gestión económica no es solo cuánto me gasto, sino es cómo administro los ingresos que tengo para que gastándome eso vaya bien. Por lo tanto, superar lo que nosotros llamamos el síndrome de la economía subvencionada, ¿no? Superar el síndrome de la economía subvencionada para que los chavales, al estar pensando en sus gastos, no piensen solo en los gastos, sino también piensen, oye, mi padre recibe el dinero, ¿cómo se juega eso? El colegio está recibiendo dinero que o estamos pagando nosotros o está pagando la administración pública pero se está poniendo ahí. Esto hay que cuidarlo, tengo una responsabilidad por respecto a eso. Eso es lo que gustaría. Y al final lo que estamos intentando es superar ese planteamiento egoísta de la economía, ayudar a los chavales para que la economía tenga unos valores solidarios, sea una economía altruista y para que la economía no sea lo más importante lo que buscamos, sino para que la economía lo podamos poner al servicio de las otras cosas. Para que la gestión económica esté al servicio de nuestras vidas y no nuestras vidas al servicio de lo económico, sino que lo económico que tenemos que gestionarlo en una familia, en un colegio, en tal, hay que gestionarlo, no podemos evitarlo, pero que eso no sea lo más importante, sino que la gestión correcta de eso lo pongamos al servicio de todo lo demás, de las personas, de la enseñanza, etc. Y muy bien, también diréis, vale, está muy bien, vale, muy bonito. ¿Y cómo hacemos eso? Sería ahora la pregunta, dice, esto está muy bien, muy bonito, os puede convencer, a lo mejor a alguno no, luego lo vemos, me da igual. Quiero decir que, yo os digo lo que, no, quiero decir que me da igual, que si puede, a alguno haberos convencido, a todo el mundo no le convence esto, ¿correcto? Pero, claro, uno dice, vale, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo me pongo en marcha a hacer esto? ¿Cómo hago esto en un colegio, en una escuela, cómo lo llevamos adelante? Pues vamos a ver eso, la propuesta de acciones, pone eso aquí, no sé, es que a veces me descuento o aprieto y no pasa y tengo que mirar de vez en cuando. Vale, pues mirad, primero, en el aula, en el aula tenemos que matizar, tenemos que conseguir ligar una parte de la evaluación a qué pasa con los que peor están. Es decir, quizá esta sea la parte que más entra en la parte de docencia, lo demás vais a ver que menos, pero yo creo que tenemos que conectar a que el aula va mejor si hay menos gente que suspende, si hay menos gente que va mal. Y a los que van mejor, a los que van bien, hay que, a los muy buenos, podemos ligar de alguna manera la evaluación con cómo están ayudando a los que peor están, si están consiguiendo. Porque además eso no va a ir en contra de su rendimiento, eso va a mejorar su rendimiento. Cuando aquellos lo hemos hecho de una manera informal, porque hay mucha gente que lo hace de una manera informal, ¿no? Es decir, le va bien, tiene un amiguete que le va mal y le ayuda, ¿correcto? Cuando eso se hace de una manera informal, los que lo hemos hecho alguna vez, luego hemos aprendido mucho más. Porque el tener que explicarse a un compañero, que lo entienda y tal, no va en contra de tus conocimientos, al contrario, lo refuerza, te da muchas más capacidades, ¿no? Muchas más competencias, y te ayuda a hacerlo mucho mejor. Luego en el examen sacas muy buena nota, a ver, se está explicándoselo. Yo recuerdo que a veces estudiaba así, le explicaba a mis compañeros matemáticas, a mí me iba bien la matemática, les explicaba la matemática, yo no tenía que estudiar, solo explicándole las matemáticas, luego sacaba buena nota. ¿Por qué? Porque el tener que explicarlo a otro me suponía, ¿no? Pues esto tenemos que trabajarlo con los chavales. Oiga, mire, tú eres bueno, sacas buenas notas, vale, pues hay potenciación en la medida que ayudes a otro. Ya sé que esto trae problemas, porque a lo mejor el otro chaval no quiere dejarse ayudar, vale, esto es otras cosas que hay que gestionar. Pero no es algo ni malo para uno ni para el otro, es malo para ambos. Y esto además mejora, mejora, y está diciendo, nuestra mejora de la clase no depende de que saquemos más entre todos, sino de que estas personas lo saquen mejor. Y entonces vamos a ver, la clase va a mejorar en la medida que compartamos, que haya ayuda unidad. Y pasamos del enfoque agregado al enfoque de la primación. El material en común. El material en común tenemos que ampliarlo, el material en común. No puede ser que el material en común sea solo una cosa de infantil. En infantil hacemos material en común y luego ya nos olvidamos. Luego cada uno que traiga lo suyo. No, necesitamos que el material, que haya una parte de material, no tiene por qué ser todo, eso hay que verlo en cada caso, luego ya concretaremos si queréis, que sea común, que sea entre todos, que se consiga, que se utilice entre todos. ¿Para qué? Para aprender la responsabilidad sobre el material común. Aprender que ese material común es, hay que cuidarlo más que el tuyo propio. Porque cuando tú no cuidas el material común, hay alguien al lado tuyo que queda afectado. Y por lo tanto estoy acostumbrando a que no soy yo para mí, sino que soy yo responsable también del común. Depende de lo que yo hago, el común va a funcionar o no va a funcionar. Por lo tanto, el compartir ese material en común nos permite, nos permite eso. Pero además nos permite que si hay material en común y lo compramos entre todos, podemos hasta conseguir un objetivo que no es el primordial, pero podríamos conseguir lo que es tener más cosas. En la medida que compartimos con los mismos recursos podemos tener más. No ese es el objetivo, ¿correcto? No ese es el objetivo. Pero los chavales se pueden dar cuenta de decir, oye, compartiendo cosas resulta que tenemos disposición de más. Entonces nos estamos acostumbrando primero a trabajar, a compartir, pero también les estamos mostrando cómo tener cosas en común, al final beneficia también desde el punto de vista económico. En ese sentido es importante que los chavales hagan presupuestos. Es decir, en lugar de... Esto con los de infactil no se puede hacer, pero a partir de que saben sumar y restar ya se puede hacer. Con mejor, según va evolucionando, lo puedes hacer con más profundidad o con menos, ¿vale? En cada etapa lo puedes hacer, pero ya se puede hacer. ¿Qué quiero decir con presupuestos? Vamos a ver, al final que los chavales digan, contamos a principio de curso con tanto dinero. Que se lo han dado sus padres, está claro, ¿correcto? Está claro que se lo han dado sus padres. Y han dicho, vale, ponemos este dinero para el común, pero contamos con tanto. ¿Qué queremos comprar? ¿Cuánto queremos comprar? ¿Cómo queremos comprarlo? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿Cuánto nos cuesta? De manera que ellos ya sean conscientes de que esto me está costando, tengo unos ingresos, tengo que distribuirlos, tengo que hablar entre todos. También estamos potenciando la participación, la colaboración, estamos potenciando un montón de cosas, pero al final, sobre todo, lo que estoy diciéndoles es, ya estás viendo las dos partes. Estás viendo los ingresos a principio del curso, estás viendo un uso que tengo y que según como lo que use, dónde lo compre, cuánto lo compre, cuántos ahorros puedo conseguir significativos, porque así los padres también se van a ahorrar dinero. Haciendo el material en común, al final les va a salir más barato si compran todo para su hijo, que con mucha frecuentia llega a final de año y la mitad de las cosas se han quedado prácticamente sin utilizar o se han utilizado poco, porque un lapicero de colores a lo mejor en todo el año no lo gastas. Entonces, ahí es donde tenemos el trabajo, ¿no? Aparte de que les viene bien para matemáticas, ¿no? Puede venir muy bien para las matemáticas, etcétera. Lo que estamos diciéndoles es, esa compra en común la hacemos con unos presupuestos y gestionar los presupuestos, sabéis cómo va, sabéis dónde están los ingresos, soy responsables. Fijaos, con eso hay también una educación con respecto a los impuestos, ¿no? En un futuro. Porque al final, todo lo que sacamos del público es porque se ha pagado impuestos, en la medida que pagamos impuestos conseguimos tener carreteras a un grado público, servicio de sanidad, etcétera, ¿no? Esa conciencia de que mucha gente no tiene, hay que pagar impuestos, no sé qué, pues se va viendo y dice, ah, pues si hay sanidad, de algún sitio se tendrá que pagar, ¿no? Y quién lo está pagando y cómo lo estamos pagando, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo ligamos esto con una campaña solidaria? Fijaos, cuando lo hacemos así podemos decir, mira, la campaña solidaria que vamos a dar dinero no va a consistir en montar una empresita a ver si ganas más dinero. Va a consistir en cómo logramos con el presupuesto que tiene mayores ahorros. Entonces, si tienes un presupuesto vamos a conseguir mayores ahorros, vamos a conseguir gastar menos con ese presupuesto porque lo que provenga de nuestros ahorros, de que hemos gestionado bien lo público, lo hemos hecho bien, lo nuestro, lo común, nos sirve luego para dárselo a un colegio con el que tenemos relación de otro país, para llevarlo a un colegio de aquí que tenga menos o para cualquier campaña solidaria. La campaña solidaria entonces ya no es, yo le rasco el dinero a mis padres, o a mis tíos, o a mis abuelos, o a mis vecinos, etcétera. La campaña solidaria es, hemos gestionado bien lo nuestro. Hemos conseguido que la gestión de nuestro día a día, la gestión de nuestro día a día, la gestión de nuestro bien común, sea lo suficiente para cumplir lo que necesitamos para la enseñanza y conseguir ahorros que nos permitan luego compartirlos con otro. Por lo tanto, soy yo el que estoy compartiendo, soy yo quien he hecho eso, soy yo el que durante todo el curso me he implicado haciendo algo que sé que lo puedo compartir. Por lo tanto, de alguna manera, estamos ayudándoles también a que sean ellos responsables de las campañas solidarias y al valor de compartir, ¿no? Y luego la alegría que puede ser eso cuando se diga con colegios de otros continentes, de otros países también, la alegría que puede ser en cuanto a contacto, abrir fronteras, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con las actividades extraescolares? Pues las actividades extraescolares, y aquí entramos un poquito más a la dimensión, hasta ahora era el aula, pero también tenemos que tener una dimensión del colegio. Las actividades extraescolares y las excursiones del colegio, etcétera, no puede ser un factor de exclusión, y a veces son un factor de exclusión. Por lo tanto, lo importante de una actividad extraescolar, aparte de los objetivos educativos, ¿vale? Aparte de los objetivos educativos, que yo ahí no entro, cada uno tendrá el suyo, es el elemento relacional. No el que tengan, que vayan al mejor parque de atracciones de España, porque es lo que mola ir a un parque de atracciones y que vayan a un buen parque de atracciones. No, lo importante es el elemento relacional, que cuando vuelvan se hayan relacionado entre ellos, tengan ese plus que en la clase no tienen, de haber sido a algún sitio, haber dormido, tal, esas relaciones que normalmente en clase las tienen menos porque cuando llega el horario, tú te vas a tu casa, te irás y tal. Y entonces en la actividad extraescolar o en las actividades del colegio, pues tienes algo más. Por lo tanto, tenemos que pensar ahí, ¿qué precio se pone? ¿Qué precio buscamos? ¿Buscamos el elemento relacional o tiene que ser más caro? Y si ponemos algún precio, ¿podemos articular sistemas para que la gente que no puede no quede excluida? ¿Para que ese precio permita compartir entre los demás? Y montar actuaciones en las que el dinero no sea lo importante. Para que los chavales también vean y digan, oiga, el ocio no depende del dinero que me gasto, depende de lo bien que me lo paso con nosotros. Y ¿puedo hacer ocio? ¿Puedo pasármelo muy bien sin gastarme dinero? ¿Puedo hacerlo muy bien? De una manera barata. De una manera barata y no excluyendo. En cuanto a la gestión económica global, se necesita, para todo esto se necesita, ya pensando en la gestión del colegio, una transparencia. ¿Vale? Una gran transparencia económica, sobre todo si voy a dar bolsas de ayuda a los más desfavorecidos. Se tiene que conocer... Perdona, no ha pasado. Las transparencias es que no concuerden. Ah, que no ha pasado, perdona. Esta es la anterior y esta en la. Vale, gracias. A veces, ahora no estaba mirando. Sí, a veces aprietas y no pasa. Gracias por avisarme. Vale, la gestión económica global. Tenemos que tener una cierta transparencia. Ahí tiene que haber una gestión económica que esté, una gestión de los directivos del colegio que esté enfocada a esta manera de ver las cosas y que apuesten por una transparencia a la hora de saber que hay bolsas, cómo se gestionan esas bolsas, qué parte del dinero va a esas bolsas, a dónde estamos utilizando o hacia dónde estamos utilizando nuestro dinero. Porque si no hacemos transparencia es difícil hacer una política económica distinta. Es difícil gestionar de otra manera. La transparencia no quiere decir que tenga que estar todo hasta el último detalle. Con frecuencia no hace falta eso. Pero sí una serie de balances, etcétera, unas ideas iniciales que las personas digan, oye, yo sé que estas personas están dando tanto dinero que están yendo a estos recursos y tal. Si no tenemos nada que esconder, no pasa nada, ¿no? Además, tenemos que ver también la compra responsable trasladarla a la compra del colegio. Es decir, esos criterios de compra responsable que apoyamos en el aula, también tienen que verse en el colegio. ¿Qué criterios estamos utilizando para comprar? ¿Solo el del más barato? ¿O estamos viendo si las empresas, también a los trabajadores, pagan buenos salarios? Y esto hay que hacerlo transparente, hay que decirlo, ¿no? Y cuando se fijan precios en colegios concertados o privados, hace una fijación de precios y una gestión orientada a la inclusión, para que quede fuera el menor número de gente posible. Y esto es clave también, ¿no? También los que se tengan que poner en las actividades extraescolares o en las excursiones, etcétera. También necesitamos ahí una parte, esto lo he puesto menos desarrollado porque en el libro que os había comentado ahí está muy desarrollada esta parte, ¿no? He hablado menos de esta parte porque en ese libro está el de la gestión fraterna de un centro educativo, está muchísimo más desarrollado y pone varias ideas, etcétera, que inciden en esta parte. Pero es importante que este programa sea un programa asumido por el colegio, asumido y asumido por la dirección. Y que las decisiones de la dirección del colegio, de quien lleva la gestión del colegio, estén ligadas también al programa. ¿Cómo se instaura esto? ¿Cómo se implantan estas acciones? Pues bien, os voy a comentar primero dónde se pueden encontrar resistencias. Si alguien quiere implantar esto, va a encontrar resistencias, ¿correcto? Esto es, esto es, seguro, y si no las encuentra mejor, ¿no? Pero